¿Cómo estamos con esta tradición de los cabalgatas? Sí, gracias primeramente Carlos por tu presencia y a todos los amigos que nos están viendo. Efectivamente este pueblo ya es la octava aniversario de nuestra tradición, festejando a nuestro patrón del pueblo. Efectivamente nos reunimos antes y previamente para efecto de coordinarnos, organizarnos, con el objetivo de sacar y hacer un mejor y cada vez superar las expectativas que se tienen del año anterior. En esta ocasión, como el año pasado, vamos a salir hacia Loma Bonita, y vamos a regresar hacia el pueblo. Es una cabalgata más o menos como de dos horas, dos horas y media. Vamos a traer dos bandas de viento, una adelante y otra atrás, para que acompañen a los amigos de a caballo, para que esto sea una verdadera fiesta. Después del recorrido los invitamos a tomar un aperitivo y sus alimentos aquí en el pueblo de Progreso. El motivo de la cabalgata es en honor a San Lucas Evangelista, nuestro santo patrono de este pueblo desde hace muchísimos años, que lo venimos nosotros considerando nuestro patrón del pueblo. Y efectivamente dentro de esta cabalgata, hacemos la rifa de un caballito, de un borreguito, para efecto de hacerlo más atractivo nuestro evento, Carlos. Razón por la cual invitamos a toda la gente de a caballo, para efecto de que en punto de las 10.30 de la mañana, estemos en los arcos de Tamonchan, haciéndonos nuestro recorrido por todo el pueblo de Progreso. Y esta cordial invitación es para que, año con año, festejando el día 18 de octubre a nuestro santo patrón, efectivamente hacemos esta cabalgata en honor a él. Y razón por la cual, invitación a toda la gente de a caballo, los esperamos aquí en el pueblo de Progreso. Aquí los esperamos a todos. Buen día. Pues aquí estamos ya haciendo los preparativos, para iniciar hoy día nuestra gran cabalgata tradicional, en honor a nuestro santo patrono, San Lucas Evangelista, del pueblo de Progreso. Están todos invitados, vamos a salir de los arcos de Tamonchan, y ojalá y sea un gran evento. Todo el grupo, el comité organizador de esta cabalgata, anda muy entusiasmado, todos le echaron muchas ganas, y al parecer todo va sobre rieles. Muchas gracias a todo el comité organizador, y a toda la gente que se ha sumado a este gran esfuerzo. Hoy estamos aquí, ya llegamos a la casa de Mario Jiménez Leguizamo, donde van a donar los chilaquiles para la gente de a caballo. Ya vemos por allá en la cocina a mi cuñada, moviéndole a la cacerola. Ya estamos repartiendo los tradicionales chilaquiles, aquí toda la gente que llega, saludos Fernando, saludos a los amigos, échenselo a la boca, a ver si le gusta o no le gusta, dependiendo el gesto, ahí se va a ver, o está picoso o está caliento, está salado, está siente. Dale pues, saludos Mago, dile así, dile hola, con la cerveza, dile tiburón, ¿quieres una? Sale. Acá de este lado nos acompaña nuestro gran amigo, el sacerdote de la comunidad, del pueblo, de la parroquia de Progreso, un saludito por ahí. Gracias y esperemos que de verdad, esta fiesta sea la alegría de todos, en la humildad, en la paz, en la concordia, y damos a Dios que todo se lleve con oro. Gracias, siempre, siempre Dios por delante, para que todo salga bien. Vemos que está llegando más seguridad, señores, es bonita esta cabalgata, porque hay mucha seguridad, la gente que va llegando, va pasando a los tradicionales chilaquilitos. señores, amigos, amigos, aquí inicia la cabalgata Progreso Morelos 2023, saludos a toda la gente, a toda la gente que nos acompaña, mira nomás, ya está, ya vamos arrancando, ya vamos saliendo del pueblo de Progreso, de los emblemáticos arcos de Progreso Morelos. Aquí salimos, aquí iniciamos, aquí arrancamos la cabalgata, Progreso Morelos 2023, gracias por acompañarnos. ¡Claro que sí! ¡Sí, señor! Ahí está, ahí está el padre del pueblo, gracias, gracias por la bendición, de verdad, una tradición bonita, que año con año, reitero, siempre lo voy a reiterar, año con año, se lleva a cabo. Ahí está uno de los, de los encargados, una de las partes principales, de esta cabalgata, amigo, ocho años de cabalgata, no es fácil, ¿verdad? No, para nada, en organización, reunir la gente, los amigos, el recurso, pero aquí estamos, gracias a Dios, se sumaron mucha gente, y pues bueno, ya son ocho años, son ocho años, de nuestra tradicional cabalgata, y esperemos que, que siga adelante, y que, la gente lo vea, y nos acompañe, año con año, vamos a invitar, a toda la gente de caballo, de toda la república mexicana, aquí no se, no se dice nada más, de Morelos, aquí invitamos, a toda la gente, puede ser un domingo, antes del 18 de octubre, o un, después del 18 de octubre, claro, claro, que podemos decirles, después de la cabalgata, el recorrido, donde vamos a llegar, o donde vamos a, pues después del recorrido, están cordialmente invitados, a lo que es la comida, de la fiesta, va a ser en el rancho, Gorosquieta, a partir de las 3 de la tarde, a la jija, mira nomás, llegó la chulada, señores, quieren vestirse bien, como un verdadero vaquero, visiten artículos, vaqueros, los potrillos, aquí está, este, tenemos zonas de hidratación, tenemos camionetas, bien surtidas, hidratando a todos, los de a caballo. ¡Claro que sí! ¡Sí, señor! Aquí llegamos, llegamos a la, a la, al punto de reunión, a toda la gente, señores, gracias por acompañarnos, mira nomás, es euforia, es alegría, saludos a mi compa Blas, órale, a toda la gente, a toda la gente. la gente, aproveita, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.